maduro dice que llegó el covid verdadero a venezuela era que no había llegado porque no había afectado todavía a los altos magnates del cartel de los soles no pueden tapar el sol con un dedo han intentado y han intentado y pues las virtudes de los regímenes pues como eso como el de corea del norte son que pueden esconder la realidad hasta que obviamente pues pasa lo que lo que está pasando en venezuela en este momento y es que los líderes del régimen se empiezan a contagiar a quien le llegó no lo de Diosdado cabello por eso el segundo del régimen entonces este sí es de verdad coronavirus el que le daba a la gente del común no era coronavirus y también le dio al gobernador del estado del zulia que también es del régimen manera que ahora sí llegó el verdadero y no será una estrategia de estos sujetos para desviar la atención frente a otros temas porque pues uno creerle al régimen que está diciendo que esté infectado con coronavirus complejo no y para después salir vencedor sí también puede ser una estrategia tiene usted toda la razón de mar sí para después decir mire cómo somos de fuertes salimos salimos bien de la enfermedad y tal vez nunca tuvo nada sí eso va a revelar alguna vez que lo que hace o la china va a revelar cuántos muertos realmente hubo cuántos contagios o cuba va a decir cuántos muertos ha habido por cuenta de coronavirus kim jong-un no dice una sola palabra ni él ni los amigos ni nadie corea del norte se silenció y hay muchos temores o muchas noticias que crean sospecha sobre la salud de kim jong-un no sí sí ha estado por muerto tiempo no pues y ortega el de nicaragua estuvo perdido un mes también también resucitó en nicaragua no hay coronavirus no hay de pronto algunos se apilan los muertos en la calle pero pero no es coronavirus enfermedades respiratorias pero coronavirus no existe gripiñas puras gripiñas la situación del brasil es gravísima la situación de bolivia ya le dio coronavirus a la presidenta de bolivia lo de lo de diosdado cabello pues vamos a ver cómo lo manejan pero puede ser muy indicativo de que la cosa en venezuela está que arde y además diosdado se reunía todos los días con maduro entonces no es imposible que maduro aparezca también con la gripiña vamos a ver esto cómo pasa cuánto tiempo duraron ocultando la muerte de Hugo Chávez recuerdan así claro meses pues yo no sé si meses o semanas pero en todo caso pues todo el mundo decía se lo duró de un escondido muerto y escondido y lo tenían tenían escondido la noticia de su muerte allá en Cuba porque Cuba no se muere nadie de cáncer no ni nada bueno fiel casi no se muere no sí empezamos por ahí y Chávez y Chávez se demoró mucho en morir es que eso parte de la mecánica de los regímenes autoritarios es ocultar la verdad es negar la verdad a Stalin también lo negaron en comienzos a Lenin no querían revelar que se había muerto todo es un secreto de estado porque mientras lo preparan y preparan las ceremonias y entonces preparan la versión de que se murió y cómo se murió porque el líder se tiene que morir de manera que convenga a un líder no como se puede morir cualquiera ocultar y ocultismo no también mucha brujería en esos regímenes María la que hay en Cuba y la que trajeron para acá no sí señor que la trajeron todos sabemos en qué gobierno aquí la bueno ha venido en varios ha venido en varios o en más de uno podríamos decir digamos que la gente en más de uno la corte supera Gracias por ver el video.